Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más acerca de el funcionamiento de las plataformas digitales. El día de hoy vamos a aprender a cómo presentar una promoción en línea a través del portal del Poder Judicial de la Federación. Si ustedes no saben qué es el portal del Poder Judicial de la Federación, cuáles son sus funciones, ya hicimos un videíto en el que hablamos al respecto, así que los invito a que puedan revisarlo. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar. Ya saben que obviamente para poder presentar estas promociones debemos de contar con nuestra FIREL o nuestra e-firma y obviamente debemos de tener un registro ante este portal. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente ingresar al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación .gob.mx. Nos vamos a ir a esta pestañita que dice ingresar portal. En mi caso voy a presentar una promoción ante los tribunales laborales. Entonces le damos aquí ante tribunales laborales. Ya sea que ustedes también lo puedan presentar ante juzgados de distrito o tribunales de circuito, dependiendo del caso. Pero aquí le vamos a dar a tribunales laborales. Obviamente nos va a pedir nuestros datos de acceso. Como les dije, tenemos que tener un registro ante este portal. Y si aún no cuentan con él, le van a dar aquí en registrar usuario. Pero si ya cuentan con él, solamente le dan en ingresar. En mi caso es un expediente de un actor, de un trabajador. Entonces le vamos a dar a persona física. Si fuera una empresa o una institución, pues obviamente vamos a elegir la opción indicada. Pero en mi caso es trabajador. Entonces es persona física. Posteriormente nos vamos a ir aquí a consulta de expediente electrónico vista global. Aquí nos aparecen obviamente los expedientes en los que tenemos autorizados para poder presentar promociones, ¿ok? Yo me voy a ir a este apartado y como pueden ver aquí dice presentar promoción. Entonces le doy aquí en presentar promoción y lo primero nos va a pedir que ingresemos nuestra firma digital. En mi caso es una e-firma, pero puede ser a través. Aquí nos dice la e-firma, la FEGEM, FIREC y FELEVA, ¿ok? Entonces nos ingresamos nuestro certificado digital y todos estos documentos, ¿ok? una vez que ingresamos ya toda esta información, vamos a cargar nuestra promoción. Tiene que estar en documento PDF, ¿ok? No nos va a permitir ingresar a través de un documento en Word. Tiene que ser en PDF. Entonces buscamos nuestro documento en PDF y lo cargamos. Aquí nos va a pedir seleccionar si es un original, copia certificada, copia simple. En mi caso pues obviamente es el original de la promoción y ya. Posteriormente nuevamente vamos a tener que firmar este documento cargando los documentos nuevamente, cargar los archivos que nos proporcionan una vez que tramitamos nuestras firmas y nuestra contraseña. Ya que nos reconoce el sistema, nuestra firma que tenemos registrado, vamos a aceptar en el leído el aviso de privacidad y enviar promociones. Te dice sí, obviamente vas a confirmar esa promoción si es correcta la documentación que presentaste y le das en confirmar y enviar promociones. Y como pueden ver aquí les va a dar su acuse de cuando presentaron esta promoción, así que es importante obviamente imprimir este acuerdito para que ustedes tengan el soporte de que presentaron una promoción. Oye Kelly, ¿cómo puedo imprimir ese archivo? Bueno, nos vamos a ver archivos enviados y aquí abajito les aparece. Ver el archivo de la promoción que presentaron o aquí en guardar acusa. Entonces de esa forma sencilla es como ustedes pueden presentar sus promociones, desahogar una prevención, todo aquí en este portal. Por eso como saben los que me siguen a través del canal, siempre los invito a que se vuelvan ahora abogados digitales y aprendan a usar nuestras plataformas y además obviamente contar con las firmas electrónicas. Entonces espero que les sirva este video y no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly y también formar parte de todas nuestras plataformas, nuestra academia de derecho laboral, comprar nuestros libros digitales y también suscribirse a nuestras membresías de YouTube o a nuestra app YureTech. Así que por mi parte ha sido todo, cuídense mucho, hasta luego.